Hoy el mundo está en una dimensión diferente en la lucha por la emancipación de la mujer. Antes era porque había que sacarla de la condición de objeto en la que la tenía el pensamiento religioso, particularmente el pensamiento católico. Después está la eyección a que la tiene sometida el pensamiento islámico, también religioso. Mira qué casualidad, también religioso. La cosificación de la mujer. La cosificación de la mujer, porque hay que decirlo aunque moleste. La religión la tenía antes como un no ser, como una cosa, como tú dices. Y hoy la tiene como un laboratorio para concebir hijos. Así es que la asumen, pero de cualquier manera apropiado es comprometerse con el proceso de emancipación de la mujer, que hoy sitúa en su horizonte dos elementos. Dos elementos. El hecho de que no sea objeto de violencia y el hecho de que se le permita tener soberanía sobre su cuerpo. Son los dos elementos de emancipación de la mujer en particular. Lo de no violencia contra la mujer une a una gran parte de la humanidad. La lucha por la emancipación de su cuerpo, de que no sea otro el que decida lo que ella puede hacer con su cuerpo. Todavía está pendiente de extensas jornadas en todo el mundo. Nuestro país es uno de los países que tiene el nada envidiable mérito de ser los pocos que no tienen algunas causales que le permita a la mujer tener pleno derecho sobre qué hacer con su cuerpo. El Estado ejerce esa violencia contra la mujer. Es una forma de violencia contra la mujer. Porque al final de cuentas, si lo vemos muy simple, la definición más fácil de lo que se representa este día es decir que Trujillo mató a las Mirabal. Y no es eso. Eso sería simplista. Trujillo ordenó el asesinato de tres mujeres que le adversaban políticamente. ¿Y por qué? Porque esas mujeres reclamaban con su participación, con su activismo, con su rol de emancipador una serie de reivindicaciones sociales que en ese momento debían de ser vistas por aquellos ciudadanos de aquel entonces como conquistas por lograr en el pueblo dominicano. En 1960, hablar de una reforma agraria, en México se hizo una revolución por una reforma agraria y en Colombia se hizo una reformación por una reforma agraria. Entonces, hablar de una reforma agraria, hablar de que las mujeres votaran, que ya votaban, pero que tuvieran libertad de votar hablar por democracia. Esa es la conquista de aquel momento. Sin embargo, hoy, 62 años después, las mujeres siguen luchando, como tú planteas, Domingo por otras reivindicaciones sociales, pero en definitiva son formas de violencia que ejercen el Estado o las sociedades, en este caso la del 2022, contra las mujeres. En Irán, por ejemplo, hemos visto escenas brutales de violencia institucional y estatal contra las mujeres por el simple hecho de que las mujeres quieren quitarse un pedazo de tela de encima de su pelo. ¿Y tú sabes cuál es el pretexto? El mandamiento del superior. Que ni siquiera el Corán. No, no. Es la interpretación que un ayatola hace sobre el Corán. Sí, pero es un mandamiento religioso. Exacto, claro. O sea, la mujer es subyugada allí, se le impide incluso tener... Andar con el pelo fuera. No tener dominio de su cuerpo, que es lo mismo que ocurre aquí. Claro, pero de otra forma. No, lo que pasa es que es justificado con otros relatos. Correcto. Con otros relatos justificados. Allá lo justifican con un relato religioso, pero hijo de, supuestamente del Corán, y aquí lo justifican con otros relatos religiosos, en otra dimensión religiosa, en la católica, la cristiana. Pero acaso no es violencia, por ejemplo, acaso no es violencia contra la mujer no tener una política, el entendimiento y una política institucional de parte del Estado que disminuya en la medida de lo posible, o que erradique, por decirlo de manera más categórica, el embarazo adolescente, por ejemplo. No, ahí no. Ahí no interviene la parte religiosa. Ahí no le exigen al Estado que legisle para que proteja a las niñas. O que dé educación sexual, por ejemplo. O que dé educación sexual para que las niñas se defiendan de eso. No, no, ahí no se le exige. Ahí no se presiona al Congreso Nacional para que tome, adopte políticas, con el frenesí que se le presiona para que la mujer no pueda tener soberanía sobre su cuerpo, sino que eso lo decidan, los que no paren, los que no paren decidan si esa mujer en el Congreso Nacional, los más corruptos de la sociedad, que son los congresistas, decidan no darle soberanía a la mujer sobre su cuerpo. Porque que alguien me diga si no es lo más corrupto de la sociedad, que está anidado en el Congreso. Que alguien me diga que no es así. Bueno, entonces la Iglesia Católica le pide a los más corruptos de la sociedad que defina el humanismo en el país, que define el humanismo frente al feto. A los más corruptos le pide que, mira, esto es una mojigatería. En definitiva, es una gran mojigatería. Porque hay que ser, hay que tener la cachaza dura para pedirle a los más corruptos de la sociedad que define el orden moral. Oye, eso es lo que hace la Iglesia cuando se lo pide al Congreso y cuando... Y asume el rol. Sí, en frente a correr. Pedirle a los más corruptos de la sociedad que defina la moral y el humanismo en la sociedad. Bueno, pero en definitiva, sobre lo que tú planteas, hay oportunidades y hay desafíos para que las reivindicaciones de las hermanas Mirabal en aquel momento puedan nuevamente ser enarboladas, no solamente por las mujeres, sino por todos los hombres y mujeres de esta sociedad, extrapoladas a los desafíos del 2022. En definitiva, no ser indiferentes ante un status quo, como no lo fueron las hermanas Mirabal, y lo que les costó fue nada más y nada menos que la vida. Y esa no indiferencia ante el status quo se traduce hoy de muchísimas formas, de muchísimas causas ambientales, sociales, la seguridad social, por ejemplo, lo que es la seguridad ciudadana, lo que es la seguridad alimentaria, y en diferentes estratos y regiones del país. Así que este día, este día no debe ser un día solo de reflexión, sino un día para retomar la bandera de las reivindicaciones, de la movilidad social, del empoderamiento, y de entender que el poder se construye cuando la gente es consciente de ese poder, y se construye también cuando la gente entiende que al poder establecido por el Estado hay que exigirle, demandarle y también ponerle límites. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.